de la noche, 10 y 32, esto es en la avenida del cuartel, por la primera avenida del amparo. Una noche tensa es la que se vive en Caracas, Venezuela, después de que fueron detenidos al menos 27 militares, quienes se levantaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Este alzamiento se registró en una instalación de la Guardia Nacional, donde los soldados habían difundido videos en los que llamaban a desconocer al presidente. Además, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que la Asamblea Nacional de mayoría opositora es inconstitucional. Para este miércoles fue convocada una marcha pidiendo la salida de Nicolás Maduro.